Yal, los leones Yal de baquito, top, top We do ya smoke, puff, puff Yal, dale rough, rough, rough Yal, party de negro en el viento si se quiere Yal, full demencia, te lojera, raspas a un total Tú, tienes algo que me mata Tienes algo que me encanta Tienes algo que me hechiza Que hasta cuando echa en la disco va a ser risa Mami, vamos a todas, 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 todas Vámonos a todas, 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 todas Que hoy yo quiero mirarlo, esta noche apreciarlo Solo un par de horas, tomaremos en darlo Mami, ven y pégate, toda, 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 toda Así como los bailas están buscando quien te coja Y yo quiero agarrarte, de oscuro amarrarte Despabilarte, mami, de tu parte Es que es noche de fiesta, las ladies andan sueltas Yo busco la mía y mi letra anda en sus vueltas Slow, yo sé que te gusta mi flow Mueve tu cintura, tú tienes el control Au, nadie lo mueve como tú Lo haces para abajo, lo haces con lentitud Soy de alguien, tú te mueves muy bien Ya te lo repite, otra vez Mami, vamos a todas, 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 todas Vámonos a todas, 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 todas Que hoy yo quiero mirarlo, esta noche apreciarlo Solo un par de horas, tomaremos en darlo Mami, ven y pégate, toda, 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 toda Así como los bailas están buscando quien te coja Y yo quiero agarrarte, de oscuro amarrarte Despabilarte, mami, de tu parte Sexy art, guiarte, yo la quiero toda Una libra de alas, ya me la fumo toda Si tu novio tenés, se los dile que no joda A que montón de guiades, solo pa' que joda Y así como está bailando a la pared arrimada Viene a regalar ese pun punta despechada Que el novio se portó muy mal, hizo la cagada Por eso quiere estar con mi manada Mami, vamos a todas, 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 todas Vámonos a todas, 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 todas Que hoy yo quiero mirarlo, esta noche apreciarlo Solo un par de horas, tomaremos en darlo Mami, ven y pégate, toda, 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 toda Así como los bailas están buscando quien te coja Mami, yo quiero agarrarte, en lo oscuro amarrarte Despabilarte, mami, de tu parte Y así, baila sensual Y eso me gusta Porque tú no eres de esas que tienen pena No, no, así Báilame así, pégate así Que yo cerca te quiero sentir Mami, vamos a todas, 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 todas Vámonos a todas, 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 todas Que hoy yo quiero mirarlo, esta noche apreciarlo Solo un par de horas, tomaremos en darlo Mami, ven y pégate, toda, 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 toda Así como los bailas están buscando quien te coja Y yo quiero agarrarte, en lo oscuro amarrarte Despabilarte, mami, de tu parte Flow Heavy, la marca Guachano H-D-A-Y-A-D Una más de los leones Anubis Letra El joven en el de la motora It's Little Remo Yo Revolution R-Romelito Production Ayayay R-O-L-A 504 Mundourbano Punto net I-A-D I-A I-A-D